Un diagnóstico que me erizó la piel Una vida que se acaba en un papel Mil preguntas que tuve que callar Una realidad difícil de aceptar A veces aprendemos más de los momentos de dolor Mientras que tenga los pies en la tierra A mi enemigo voy a darle guerra Decidí seguir y me aferré a mis ganas de vivir Mientras haya por venir Decidí seguir y descubrí la fuerza que hay en mí Tengo sueños por cumplir Decidí vivir Y hoy me siento tan feliz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!